¿Qué es la edición de Climetrajes de Manos Unidas? Hemos querido colaborar con la séptima edición de Climetrajes de Manos Unidas, porque la edición de este año estaba enfocada al despilfarro alimentario y nosotros somos una organización que lucha contra el despilfarro alimentario de una manera transformadora, innovadora y buscamos alianzas con otras organizaciones, sobre todo con Manos Unidas, que es una organización de referencia y de peso en cooperación internacional y con acabar con el hambre en el mundo.